Los helicópteros modernizados Chinook Foxtrot del Ejército de Tierra Español contarán con un sistema de autoprotección nacional de la empresa Indra. El Ministerio de Defensa invertirá 35 millones de euros para la compra e instalación del sistema que garantizará la protección de estas aeronaves en zona de operaciones. Según la previsión, el proceso de modificación de ingeniería sobre el Chinook, la instalación en las plataformas, la certificación y calificación, así como la obtención de los nuevos sistemas de guerra electrónica, se extenderá por un periodo de unos cinco años. Mientras tanto, para no dejar a los helicópteros desprotegidos en caso de un despliegue sobrevenido, Defensa ha optado por adquirir cinco sistemas de guerra electrónica americana. Cabe recordar que actualmente la flota de 17 Chinook de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra están inmersos en un proceso de actualización que se está llevando a cabo en las instalaciones de Boeing, empresa fabricante en Filadelfia, Estados Unidos.